¿Cómo estás? En el vídeo de hoy hablamos del M82 de Telefunken. En este vídeo te vas a dar cuenta por qué el M82 de Telefunken es un micrófono que no puede faltar en tu colección de micrófonos si te gusta grabar con calidad de audio súper profesional. Cuando hablamos de este tipo de micrófonos que son dinámicos de cápsula grande, vas a encontrar algunos otros ejemplos que vas a ver en todos los estudios. La mayoría de los estudios utilizan el clásico D112, el Beta 52. Son micrófonos típicos que vas a ver al momento de que, por ejemplo, de grabar un bajo, de grabar clásico, un bombo de batería. Ahora, ¿cuál es el problema con estos micrófonos que te acabo de mencionar? Generalmente vas a ver que los usan en conjunto con algún otro micrófono. Puede ser otro dinámico, puede ser un condenser, en algunos casos puede ser un micrófono de cinta, porque son micrófonos medio mediosos, no te permiten captar todo el espectro sonoro que da tu bombo en este caso, si hablamos de grabar el bombo de una batería. Entonces tenés que complementar con otro micrófono para así tener una representación más precisa del sonido que tiene el bombo en el ambiente donde lo estás grabando. El M82 es un micrófono que te va a permitir tomar todo este rango de frecuencia sin necesidad de complementar con otro micrófono, lo cual quiere decir que a la larga vas a terminar ahorrando plata y simplificando el proceso de grabación. Al momento de grabar un bombo, lo que vas a hacer es colocar el M82 justo a la entrada del agujero del parche frontal, por donde sale el aire del bombo de tu batería. Y este micrófono, gracias a sus características de diseño, te va a permitir captar los graves y el ataque del mazo con total fidelidad sin necesidad de usar otro micrófono para lograr un sonido más completo. Los dos switches que incluye este micrófono te permiten, primero, funcionan de manera independiente, lo cual te va a dar cuatro sonidos exclusivos y te van a permitir acomodar el micrófono a los diferentes instrumentos que quieras grabar. Por ejemplo, cuando vas a grabar un bombo, te conviene activar el switch KikiQ, que ¿qué es lo que hace? Básicamente corta 6 dB en 350 Hz. Los 350 Hz suelen ser una frecuencia complicada para los bombos porque hacen que suene medio como adentro de una caja, medio un sonido encerrado opaco. Con este switch directamente cortas 6 dB en dicha frecuencia y problema solucionado. El otro switch que incluye este micrófono es el High Boost, ¿qué es lo que hace? Bueno, agrega 6 dB, es decir, suma 6 dB entre 2 y 10K. Esta frecuencia es ideal si querés agarrar bien el ataque del bombo, pero también va a servir claramente al momento de grabar guitarras y voces, lo cual te voy a mostrar más adelante en este video. Si querés aprender más sobre todas las opciones que te van a dar estos dos switch, bueno, cuando compras en este micrófono vas a tener el manual exclusivo que te va a indicar cuatro ejemplos y cuatro combinaciones diferentes de estos dos switch y para qué te sirve cada una de dichas combinaciones, qué instrumentos exactamente podés tomar según qué switch activás y cuál desactivás. Por esta razón es súper simple colocarlo para grabar un bombo de una batería, un bajo y mucho más. ¿Qué es esto mucho más? Bueno, es un micrófono súper versátil que por su diseño te va a permitir grabar con total fidelidad las chanchas de la batería, de los diferentes tamaños que vayas a tener. También lo vas a poder usar para percusión, lo vas a poder usar para guitarras. Increíble, pero lo podés usar para guitarras y también lo podés usar para voces. ¿No me creés? Por la tecnología y estas cosas de la ciencia de hoy en día. Bueno, perfecto. Ahora lo que estás escuchando es mi voz directamente con el M82. Ya dejé de usar el inalámbrico, así que estás escuchando la calidad de este micrófono. ¿Cómo? Con ambos switch en posición off. Obviamente para grabar voces no vas a usar el KikiQ porque no tendría ningún sentido cortar en 350. Lo que sí podrías usar es el High Boost. Si yo en este momento lo tengo apagado. Entonces lo que voy a hacer ahora es activar el switch de High Boost para que escuches la diferencia. Muy bien, ahí estamos entonces con el High Boost activo. Vas a ver cómo el sonido cambió. Sí, obviamente este micrófono tiene un efecto de proximidad que seguramente estuviste escuchando más cuando estaba desactivado este switch. Pero ahora sigue estando presente. Lo ideal no es acercarse tanto al micrófono o tener por ahí un corte en 80 Hz, algo por el estilo. Yo no estoy activando nada de este tipo. ¿Para qué? Para que escuches la respuesta exacta que tiene el micrófono al momento de grabar voces. Y algo que no me quiero olvidar de mencionar es la presentación con la que Telefunken envía todos sus productos. No solamente vas a encontrar una caja hermosa, sino que adentro de ella vas a tener el micrófono en su funda acolchada. Vas a tener el adaptador para colocar el micrófono en cualquier pie, independientemente de la rosca que este tenga, si bien los adaptadores correspondientes. Y también vas a encontrar un cable con un conector en formato angular, lo cual te da una mayor comodidad al momento de conectarlo y tomar baterías y algunos otros instrumentos. También, obvio, vas a encontrar el manual, calcomanías y todo lo demás que hace que Telefunken tenga una de las mejores presentaciones en todos sus productos. En una parte anterior del video te comenté que era ideal para grabar un montón de cosas más. Y me olvidé de mencionarte que podés grabar vientos con este micrófono. Lo mismo, en el manual vas a encontrar las configuraciones ideales al momento de grabar vientos. Y también te comenté que podías grabar guitarras eléctricas. Es lo mismo, te sirve para grabar en canal limpio, te sirve para grabar en canal distorsionado. Por ahí lo ideal es cambiar la configuración de los switch según si vas a grabar una viola en canal limpio o canal distorsionado. Entonces, ya que estamos, y como en este canal nos dedicamos mucho a lo que es el sonido de guitarra, te voy a mostrar canal limpio con este micrófono y su configuración. Canal distorsionado, misma historia, todo con el M82 sin combinar con otro micrófono. Voy a colocarlo en el lugar donde suelo colocar siempre los micrófonos dinámicos al momento de grabar mi caja 4x12. Entonces, ahora a continuación escuchás canal limpio, después canal distorsionado y, por qué no, el M82 en contexto de banda. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que este video te haya resultado útil en tal caso. No olvides dejarnos tu me gusta, suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones con la campanita y compartir en redes sociales. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!